¡Shingeki no Kyojin! ¡Shingeki no Kyojin! A partir del tomo 8 finaliza la primera temporada, todos los capítulos que abarquen desde la primera temporada están del 1 al 8, del 9 al 12 se encuentra lo que vimos en la segunda temporada, del 13 al 18 más o menos la mitad se encuentra lo que vimos en la tercera temporada parte 1, del 19 hasta el 22 está todo lo que vimos en la tercera temporada parte 2 y a partir del volumen 23 a en adelante, si ya has experimentado con el manga ya te darás una idea de más o menos donde se encuentra tu capítulo favorito, te puedo ayudar un poco más diciéndote que la votación va ganando con el capítulo que se encuentra en el volumen 32, el cual es el manga 132 que es cuando Hanji se enfrenta a los colosales, únicamente vas a ver estos botones rojos, seleccionas tu favorito y lo envías, puedes votar las veces que tú quieras y de verdad, yo creo que sería interesante ver como quedará en full color alguno que no esté disponible en anime, sería interesante ver las diferencias y los colores, por ejemplo, una diferencia que salió mucho a relucir fue la bufanda de Mikasa, que en el anime es roja pero que según Kabakubo Shintariu Hajime y Sayama en el manga es negra, esta clase de detalles hace que el manga a full color tenga estos pequeños pues guiños y piezas distintas al anime, apenas el mes pasado Kabakubo Shintaro, el que estás viendo en pantalla que es la mano derecha de Sayama desde la planeación y creación de Attack on Titan en su primer capítulo ha anunciado que a partir del mes anterior ha dejado de ser el editor en jefe de la Besatsu Shonen Magazine, esto no significa nada en específico pero sí que de alguna manera Kabakubo Shintaro está saliendo ya de la creación de Attack on Titan, esto porque como sabemos está llegando a su inevitable final, bueno pero de momento tenemos que se va a publicar un capítulo totalmente a color antes de que el señor se retire de la revista, también como ya es costumbre el propio Kabakubo Shintaro publicó en su cuenta de twitter que el capítulo 134 que va a cerrar el volumen 33 de Attack on Titan ya se encuentra listo para publicarse dentro de unos días, el final del volumen 33 de Attack on Titan podría marcar el ritmo de cuanto ya falta para el final de la obra, además de como bueno mes a mes esperamos con muchas ansias la publicación del nuevo capítulo de lo que Hajime y Sayama tiene preparado para nosotros en su historia. De igual forma para cerrar este video con una nota alta, hace unos días cuando se hablaba acerca de seleccionar el soundtrack por uno de esos trabajadores oficiales de la temporada publicó esta foto de su escritorio donde se aprecia que dice Shingeki no Keojin de Final Season Part 1, esto alimenta pues lo que habíamos estado comentando últimamente acerca de que la temporada final que va a publicarse dentro de un mes ya pocos días falta para que únicamente falta un mes va a tener o va a estar dividida en partes como ocurrió con la tercera temporada parte 1 donde se publicó un arco argumental, como ya hemos explicado en videos anteriores lo más probable es que se trate únicamente del arco de Marley, este anuncio de Final Season Part 1 realmente alimenta estas ideas de que vamos a tener un corte de temporada y que van a ser 12 o 13 episodios lo cual es algo bueno, para mucha gente el hecho de que se publique o llegase a publicarse de corrido todos los capítulos hasta el final sería contraproducente por los tiempos de producción y calidad, el hecho de que sean únicamente 10 o 12 capítulos una cantidad considerablemente pequeña hace que la calidad sea alta o bueno asegura que van a ser episodios de calidad y que bueno han habido rumores que a lo mejor no he comentado en este canal por lo mismo pero que sí han habido rumores de que muchos trabajadores o que se han estado disculpando de que la calidad no va a ser muy buena pero bueno esto desmiente esos rumores de que únicamente están sentando todo el material en esos 12 o 10 capítulos de el arco de Marley. Y con eso cerramos el vídeo del día de hoy con esta información, la votación que hizo que Shingeki no Quien sea la tendencia y bueno tú puedes votar por tu capítulo favorito y la verdad estoy súper ansioso de saber hasta dónde va a llegar también la producción de la temporada final. Ahora hablando acerca de por qué capítulo votaría yo si tuviera que verlo fuera de los últimos tenemos el 132, el 131 y el 130 que es el retumbar tal cual yo creo que me encantaría ver coloreado el 122 que es cuando Eren libera Ymir o el 120 que es cuando Shingeki y Eren están en los caminos me gustaría ver los detalles y contrastes de luz de Sayama. Déjame en la caja de comentarios por cuál votaste y por cuál vas a votar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!